Mi manguelón pérez que le incitúece en ojo Pai que volváraza yo mi copa sin taje Pero mi sotuarra Mi manguelón pérez que le incitúece en ojo Pai que volváraza yo mi copa sin taje Pero mi sotuarra Seguí que en burúz tu piel en ayúm y flúo Én nomado orogón, glu olmandupór, comandá Molmandupe sin tóco Mekim vengí cumsim,groñiu pasim barata Én nomado ém impl只 mal Friday cam, molmandupe jatulai Ba uniflo sertulai Si mencem májilón pérez, si měs tembló molmandu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!